Hola a todos, soy Dan, Dan Vive, yo y en Dan Vive estamos en una casa rural que hemos alquilado con mi familia y vamos a grabar las 40 formas de tirarse a la piscina, pero primero... ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro! ¡Otvia! ¡Un diálogo! ¡Otvia! ¡Bravá! ¡Bravá! No veis, tampoco veis ¡Hay individuos! ¡Hay 2 veces 39 años! … borde a la vie …인 un luto ¡Asun que Spitzas Ob經es! ¡Oye! ¡Braví me picking! No re Sizzle ¡Gracias! ¡Wingarrio Leliosa! ¡Wingarrio Leliosa! No sea tía, ¿Agua? ¡Ole! ¡Viva España! ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Comerte compartir! Y aquí abajo dejo a la última persona que comentó el video anterior. ¡Hasta la próxima! Vale, ya está grabando. Una, dos y tres. ¡Hola a todos! Soy Dan, Dan Vive. Y hoy en Dan Vive... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jaz! 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 Gracias por ver el video.